El cuarteto a tiempo por tres cantos de alabanza esta tarde. Puede caerse el cielo, puede secarse el mar, más en Dios confiaremos, Él nos salvará. Podemos ver la muerte, más Él un día nos levantará, nuestra esperanza está en el que era, que es y será. Puede caerse el cielo, puede secarse el mar. Bueno, bueno sí. Bien hermanos, en esta tarde. Amén. 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 Dios nos envió a Jesucristo para sufrir de mi lugar. Vivió y murió por escatarme, vacía está su tumbarse, Él vive hoy. Él vive hoy, no hay mañana es cierto, Él vive hoy. Ya no hay demor, mi vida quiere más sentir ahora. Pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es, con quien un indio, cuantas tenoras al alma da. Pero es mejor, saben que pueden triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Él vive hoy, Él vive hoy. Ya no hay demor, mi vida quiere más sentirla ahora. Pues mi futuro en sus manos hoy está. Pues mi futuro en sus manos hoy está. Amén. El segundo canto estás para titular, Oh Cristo te adoro. Oh Cristo te adoro, te acepto. Amén. 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 Señor, por esto tengo ojos, te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación Y desde el Calvario me diste el perdón Y llevaste por mí las espinas, Señor Por esto te enojos, te rindo mi amor Es todo momento, Jesús te amaré Y mientras yo viva, de ti cantaré En valle de muerte serás mi pastor Por esto te enojos, te rindo mi amor Después de mansiones de luz celestial Te gozo y me pago De gloria eterna Todas me coronas, brillante Señor Por esto te enojos, te rindo mi amor Querido mi amor Amén 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 Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy En Cristo Jesús te ha medido en todo momento y lugar Por tantas bondades de Cristo, su nombre yo quiero alabar Por él, por él, comprado con sangre yo soy Con él, con él, con Cristo al cielo yo voy Soy libre de pena y culpa, su goce me hace sentir Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir Por él, por él, comprado con sangre yo soy Con él, con él, con Cristo al cielo yo voy Al cielo yo voy Al cielo yo voy Yo sé que me espera corona La cual a los que él estará Me entrego con fe al Maestro Sabiendo que me guardarás Por él, por él, comprado con sangre yo soy Con él, con él, con Cristo al cielo yo voy Con él, con él, con él, con Cristo al cielo yo voy 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 Amén Amén Hay secretos que guardar Amén 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 Señor Dios, a lo más poder A lo más poder Amén Amén Padre de parte de la juventud de la Iglesia 2 en este momento entonces y esperamos de que podamos disfrutar todos los que vamos a estar en este evento tan especial y también esperamos de que Echuk Laupastik concentrar en la alabanza y en la adoración de nuestro Dios vamos a darle apertura a nuestro programa en esta tarde vamos a invitar a nuestras directoras de canto que nos introducen así que al son de la música hermanos y hermanas y esperamos que se pongan de pie para introducir este programa de esta tarde adelante directoras buenos buenos más que vencedores vamos a invitar a nuestras Amén. 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 Aleluya 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 Apenas saludé al hermano Que tiene un par de añitos verdad Que nos topamos allá con el mariachi Mensajeros del Rey de Guanaltiapa Y Dios nos ha concedido la vida Y Dios nos ha concedido la vida de la iglesia de la iglesia de la iglesia 1 Y Dios nos ha concedido la iglesia 1 Amén 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 Hay secretos que guardar y temores que enfrentar Nuestra identidad, nuestra oscuridad Somos hijos de la luz Vamos ya, levántate Tu misión suprema es Bueno, ¿te habitar de Hayem, Doshimoy, Bajetik? Sí, bueno, sí Pues ya no estamos bajando Y ya es bajismoy, Bajetik, Tarkishitamuk Ticabaltik, David, Batora Pues, no, estoy de Dios Dile listalo y te queja, Tarkishitamuk Porque te queabaltike Hanos, paz, merecer toda honra y gloria Y tatok en, takutik, dos Alabanza, ti primer canto Taken, takutik, das paz, te dolar Dios, tu nombre, exaltare Y chal, ti canto Dios, tu nombre, exaltare Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Te doy gracias por salvarme Desde que lo viniste tú A redimir Desde la tierra a la cruz A perdonar De la cruz a morir De morir a la luz Dios, tu nombre, exaltare Dios, tu nombre, exaltare Dios, tu nombre, exaltare Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Te doy gracias por salvarme Desde que lo viniste tú A redimir Desde la tierra a la cruz A perdonar De la cruz a morir De morir a la luz Dios, tu nombre, exaltare Dios, tu nombre, exaltare Dios, tu nombre, exaltare Y yo canto tus bondades Yo contigo soy feliz Te doy gracias por salvarme Desde que lo viniste tú A redimir Desde la tierra a la cruz A perdonar De la cruz a morir De morir a la luz Dios, tu nombre, exaltare Amén 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 Estí va l'alabanza T'has pas titular La promesa Amén 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 Yo nunca dije que tendrías joven de heredón O que tú no sentirías nunca el frío ni el calor Pero prometí que nunca solo caminarás Solo caminarás Y te dije que este mundo nunca será tu hogar No dije que no sentirías la oscuridad Tampoco que no sentirías la oscuridad Tampoco que no lucharías con la soledad Pero prometí que no sentirías la oscuridad Pero prometí que siempre a tu lado estar Y también prometí que no sentirías la oscuridad Y también prometí junto a ti luchar Amén 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 Por la eternidad, con ángeles del cielo Por siempre cantarás esta promesa Esta promesa que te hice a ti Continúa avanzando, nunca vires hacia atrás Aun en las tinieblas yo seré tu luz Ya hay nada en este mundo que sepa hablar de ti Es la promesa, es la promesa que te hago a ti Es la promesa, es la promesa que te hago a ti Oh Amén Agradecemos a Dios Porque la primera promesa nos visita desde Jesús Así que en este momento hermanos y hermanas Cuanto hemos venido a alabar el nombre de nuestro Dios Un fuerte amén Espero que mucha vayic Espero que mucha luvic también ¿Verdad? Aunque después de una semana de rutina Bueno Y esperamos de que Y esperamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Y también a los que están conectados allí Espero que puedan disfrutar el evento En estas horas de la noche ¿Cuántos de conectados llevamos? Técnico Llevamos 60, dice 60 conectados Y esperamos de que También puedan disfrutar el evento Así que en este momento hermanos y hermanas El Departamento Juvenil de la Iglesia 2 Ha acordado traer Nuestros hermanos El dúo Sánchez ¿Verdad? Que nos visitan desde Herradura, Chiapas Herradura, Chiapas Una hora de mal paso Así que Y nuestros hermanos Dúo Sánchez El Yab y Darío Eran originarios De parte del municipio De las Chuapas Veracruz Allá por la entrada Donde están Las dos matas de mango ¿Verdad? Para allá al fondo Porque conocemos Hemos llegado hasta Felipe Ángel Con el Ministerio del Mariachi Mensajeros del Rey López Rayón Allí se desvían Para Lava Rosa A Toshelatelike Mictal Nuestros hermanos El dúo Sánchez Así que en este momento Hermanos y hermanas Vamos a continuar Alabando y glorificando El nombre de nuestro Dios Después de cada canto No olviden Nuestra parte también Es alabar a Dios Con un fuerte amén Así que Dúo Sánchez Complázcanos Que sea para honrar Y alabar el nombre De nuestro Dios Con cuatro cantos especiales Y esperamos de que El nombre de nuestro Dios En estas horas Sea alabado Y glorificado Para ustedes Es el micrófono Mía Y en el nombre Ok Ok Vamos a adorar a nuestro Dios En esta ocasión Oh Cristo Te adoro Te acepto Por ti Por ti Los caminos Del mar Ya dejé De gracia Salvaste Mi alma Señor Por esto Por esto De inocos Te rito Mi amor Después En manchones De luz De luz Celestial De luz Celestial De voz Soy del Padre De gloria Eterna No 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 ¡Incir Número Por esto, sin ojos, te rilo mi amor Gloria al Señor Amén ¿Cuánto estamos verdaderamente felices? Felices, aquí el amén casi tira el techo, ¿verdad? Y qué bendición, van a su lamita, ¿verdad? Su lamita, qué gusto verla Y vamos a seguir glorificando a nuestro Dios Estábamos preocupados si llegábamos a tiempo o no Pero el carro llegó a tiempo y vino volando, casi le salían alas Vamos a glorificar a nuestro Dios Porque Él es digno de toda adoración Vamos a hacerlo juntos, a ver si me captan Que me puede dar perdón Ah, se lo saben Vamos a cantar para honra y gloria a nuestro Dios ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Pesoso es el maudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Sino de Jesús la sangre Fue rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Tracos santidad y paz Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Pesoso es el maudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Sino de Jesús la sangre Santo de Jesús la sangre Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Pesoso es el maudal Pesoso es el maudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Sino de Jesús la sangre Sino de Jesús la sangre En que tú y yo Hoy podamos ser salvos Y en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a seguir glorificando a nuestro Dios Siempre en los momentos difíciles Es bueno confiar en Dios Porque tan solo en Él hay esperanza, salvación y sanidad Escuchen Él puede sanar tu enfermedad Solo Él Puedes sanar toda tu ansiedad Tan solo Él Tan solo en Él Tú debes confiar Solo pide y verás Un milagro llevar Tan solo en Él Tú debes confiar Para Él no hay imposibles Él tiene toda autoridad Confía solo en Dios Él puede sanar tu enfermedad Tan solo en Él Tan solo en Él Tú debes confiar Solo pide y verás Un milagro llegar Tan solo en Él Tú debes confiar Para Él no hay imposibles Él tiene toda autoridad Toda autoridad Confía Solo en Dios En Dios En Dios En Dios Es cuestión de confesar Que lejos quieres llegar Que vas a un lugar Otro nivel alcanzado En las huestes En las huestes Que intenten derribar Tu fe En las huestes Atrévete Atrévete A soñar en Dios Si puedes No Inténtalo El reino Ha sido Dado En tus manos Atrévete A soñar En Dios Tienes Autoridad De Dios El reino Ha sido Dado En tus manos En tus manos En tus manos Actualizar Lo que mañana será Atrévete A ver Eso Que quieres Lograr En Dios No hay No hay No hay No hay Un muro Que sea Tan grande Se caen Las huestes Que intenten Derribar Tu fe Atrévete 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 A soñar En Dios Si puedes Hoy Inténtalo El reino 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 Dios, el reino ha sido dado en tus manos, en tus manos, en tus manos, atrévete a soñar en Dios. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. 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 Gracias hermanos, gracias por alabar a nuestro Dios en estas horas, verdad Entonces en este momento hermanos y hermanas Yo creo que en estas horas todos hemos venido a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios Decimos un fuerte amén hermanos, amén Gracias a Dios, de verdad, gracias porque todavía la juventud de la iglesia Están muy dispuestos también para trabajar y seguir predicando de esta forma a través de eventos especiales Y esperamos de que ninguno de nosotros, Echmuyuk chapaz, aprovechar De verdad hay que estar agradecido con Dios y después de la juventud en la iglesia número 12 Hermanos y hermanas, el departamento juvenil viendo y conociendo La juventud de la iglesia número 2 Hermanos y hermanas, la juventud las pasa con un esfuerzo Las pasa con promover este evento Así que también cantantes Pero también hermanos y hermanas, en el orden de este programa En el orden de esta tarde Hoy un punto talente Espero que se alicen también los diáconos Antes de eso hermanos, quiero invitarte Echmuyuk paso ofrendar para la causa del Señor Das paso shuk invitar para una ofrenda Así que Para que el departamento juvenil Muchla yipal de verdad Para que chak mi yipal Hoy un chil apoyo shuk la iglesia Es que los jóvenes siempre van adelante Lo sobre, así que invito a los diáconos Que la van a ir a tiempo y también para recoger la ofrenda En estas horas de la noche Así que hermanos y hermanas Y esperamos ofrendar en este momento En el orden de este programa No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que ya te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras Antes de que yo sufriera Él por mí sufrió Antes de que yo llorara Él por mí lloró Y mis pecados En la cruz Él perdonó Al sufrir El cuerpo Todo por amor No tengo palabras Para agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que ya te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras Bueno Esta noche Vamos a marcar nuestra agenda Esta noche Lo que es La lectura bíblica Esta noche De la tática En el libro De Eclesiastes 12.1 Y acuerda Tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los malos días Y lleguen los años De los cuales Digan No tengo En ellos Contentamientos Palabra de Dios Amén Hermanos En estas horas De la noche Hemos avanzado En el orden De nuestro programa El mensaje En este momento Donde El siervo de Dios El hermano Domitilo Va a impartir La palabra de Dios Y esperamos Tenemos canto tema Todavía En este momento Y esperamos De que Concentrar En la palabra De nuestro Dios Directores de canto A tiempo Vamos a cantar Hermanos en general Para que Mientras nuestro hermano Domitilo Pues ya se está Afinando Verdad Ya para la exposición De la palabra De nuestro Dios Después del Después del canto tema El micrófono Es para nuestro hermano Domitilo Para la oración Hay montañas Que tengo que morir Con la fe Que no duda De nada Hay batallas Que tengo que vestir Con la fe Que camina Sobre agua Ojos necesitan Ser abiertos Vidas necesitan Sanidad Sé muy bien Que solo Yo no puedo Es por eso Que una vez más Vengo a pedirte Dame fe Para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y Dame tu poder Dame fe Dame fe Para abrazar tus promesas Para llegar a la meta Y no dudar de ti otra vez Para ver Que aún existen milagros Dame fe Quiero verte Quiero verte actuar Quiero verte actuar Quiero verte actuar En mí Ya no quiero dar de tu poder Quiero ser El que cumpla tus sueños Es por eso Que no renunciaré Seguiré Con la vista En el cielo Ojos necesitan Ser abiertos Vidas necesitan Vidas necesitan Sanidad Sé muy bien Que solo Yo no puedo Es por eso Que una vez más Vengo a pedirte Dame fe Para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y Dame tu poder Dame fe Para abrazar tus promesas Para llegar a la meta Y no dudar de ti otra vez Para ver Que aún existen milagros Dame fe Dame fe Para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y Dame tu poder Dame fe Para abrazar tus promesas Para llegar a la meta Y no dudar de ti otra vez Y no dudar de ti otra vez Para ver Quiero actuar Quiero ver Quiero verte actuar Quiero ver Quiero verte actuar En ti Oramos Oramos Muchas gracias Te damos nuestro Dios Por darnos el grato privilegio De estar delante de tu presencia Queremos agradecerte por el largo viaje, pero al fin estamos ya aquí Úsanos de acuerdo a tu voluntad y poderosamente deseamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo No somos dignos, sin embargo estamos aquí porque tenemos propósito Queremos sentirnos Señor como aquellos años cuando iniciamos tu obra Un joven, todo un joven completo Sin embargo todos los que hemos tenido dispuesto el corazón para recibir a Jesús Siempre sentiremos que la juventud está de nuestro lado Y que siempre seremos un joven con propósito para gloria de tu nombre Quédate con nosotros esta hora, te lo rogamos en Jesús, amén Saluditos, bendiciones y bueno mi esposa y mi hijo que están ahí sentaditos desde acá Se ve bien lindo la iglesia, la iglesia y las bancas La iglesia y las bancas porque no están llenas pues, no están llenas Y yo no sé que haría en esta hora para que se vean bonitos ustedes ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Puros abuelitos, los que sean jóvenes vénganse para acá, los que están hasta allá atrás Vénganse para que se vean bonito, para que se vean bonita esta parte Yo quiero hablar con un joven A ver los que sean jóvenes pónganse de pie y vénganse Vengan, vengan, vengan ¿Cómo se dice? ¿Vengan para adelante? ¿Cómo se dice? ¿Entonces? No escucho ¿La me? Vénganse, no sé si me entienden hermanos Pero yo quisiera que vengan Quiero estar más cerca de ustedes hermanos Lo vieran como se ve de bonita las bancas Pero se ve más bonita si ustedes vinieran hasta aquí adelante Dice la hermana de Juay Que cuando nosotros no ocupamos las primeras bancas ¿Saben quién lo ocupa? ¿Quién lo ocupa? Sí, es correcto Dicen que es Satanás Bueno, yo no quiero predicarle a Satanás Yo quiero predicarle a los jóvenes que tienen que cosa Propósito Vamos a ver, ahí viene el primer valiente Primer joven Muchas gracias A ver los demás, vénganse Oye, voy a mandar un diácono hermano Ah, ya se asustaron porque creo que aquí hay diácono de ese Que agarra una vara y los trae Gracias hermanitos, gracias Las ovejas escuchan a su pastor Y oyen la voz de su pastor Y obedecen Los cabritos ahí se van a quedar sentaditos Vénganse ¿Quiénes son ovejas? Creo que así me van a entender mejor Venga las ovejitas Vénganse aquí adelante hermanos Vénganse, vénganse, vénganse Porque yo quisiera Tenerlos bien cerquita A mí me gusta tener la gente bien cerquita Y les voy a contar una experiencia bien bonita Pero quiero compartirlo con ustedes Vénganse más, más para acá Hay más, hay más bancas Saben desde que yo llegué aquí Vi a las bancas Pero bonita No tengo ni una en mi iglesia como esta Bien bonita Pero está más bonito Las personas Que se sientan ahí Amén ¿Cuántos jóvenes hay aquí esta noche? ¿Cuántos tienen propósito? ¿Cuántos sienten frío? Queridos hermanos De verdad que me es un placer Estar aquí con ustedes Y Pues yo estoy dando la orden ¿Verdad? Así que Este cada que Oigo que suena la campanita Es símbolo de que ya llegaste hasta el final Pero queridos hermanos Vamos a abrir la vida Gracias 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 Y mi padre venía Oye que bonito se ve tu hermano Gana buen dinero Y todos nos empezó a meter Hay que ser un soldado muchachos Se fue el primero de mis hermanos Se desertó de la música De la música secular Y se fue Fue soldado Él nos contó que pasó Una garrucha de 200 metros de alto Así como de un minuto al aire Sobre la represa Era la prueba más grande Para ser un soldado Pasar 200 metros de altura En una garrucha Quindado de las dos manos Un minuto de tiempo Hubo una ocasión Que la garrucha se trabó Y un pobre soldado Se desguindó de allá Perdió la vida Mi hermano nos contó eso Y ni aún así Ni el peligro Mi papá Su gusto era que todos sus hijos Fueran que cosa Un soldado del ejército mexicano Se fue el segundo Se fue el segundo soldado Se fue el tercero soldado Nosotros éramos siete hermanos Pero el más chiquitito No había nacido Cuando nosotros tocábamos La música mundana Mi papá le gustó Tener bastantes hijos Y llegó a ser Trece hijos El último No había nacido Cuando nosotros tocábamos De doce, trece años Catorce, quince Todavía toca Pero cuando Llegó los dieciséis años Ya mis hermanos Se habían ido La mayor parte Cuatro hermanos Se habían ido Para el ejército mexicano Y todos soldados Incluyendo El último año Se fue el menor Y se fue Y se hizo un soldado Era más enano Que yo Un poquito más enano Pero era bien atrevido Valiente Listo Y hecho Para soldado Y con que trabajo Por unos centímetros Pasó la prueba Y entonces Me quedaron viendo a mí Oye Y tú Ya es hora Entonces comencé A arreglar mis papeles Y dije Bueno Ya es hora De irnos al ejército Y mi padre Me dice Hijo Ya es hora Tus hermanos Te están esperando Yo no tuve necesidad De ir a sacar mi cartilla Porque mi hermano Trabajaba ahí Donde él Conducía las cartillas Liberaba Y toda esa cosa Así que me lo envió Está listo No tienes problema Trae tus papeles Y todo Este muchacho Estaba listo Pero saben Que sucedió La primer misionera Escuchen mamá Porque tiene que ver Mucho Como Como tratamos A nuestros hijos La primer misionera En mi vida Siendo católica Católico Mi padre Y mi madre Siempre que nos íbamos A la música Secular Para hacer bailar A la gente Toda la noche Siempre Siempre Mi mamá Me despedía De ella Y en ese tiempo Nosotros Cruzábamos La manita Todavía Agachábamos La cabeza Mamita Si Dios permite Vuelvo mañana Y cada uno Pasaba Y saben muchachos Mi mamá Hacía eso Hijito Que Dios Te bendiga Nos ponía la bendición Con una cruz Que Dios Te bendiga Entonces Este muchacho De 16 años Bien jovencito Se iba preguntando ¿Tará de acuerdo Dios De lo que yo hago? Y yo comencé A hacer unas preguntas No le pregunté A mi papá No le pregunté A mi mamá Yo me hacía Unas preguntas Saben Yo traigo Un libro Yo traigo Un libro Aquí Este Desafía tus límites Y saben Encuentro Encuentro aquí En las primeras Páginas del libro Que los seres humanos A los 3 años Cuando tenemos 3 años De edad Pensamos Que el mundo Es Es nuestro Así lo pensamos A los 3 años A los 8 años Hay muchas cosas Por aprender Cuando tenemos 13 años Buscamos nuestra Propia identidad Pero por ahí Pero por ahí En esa edad De 16 años No había Imposible Para mí Quería ser Soldado Todos mis hermanos Estaban a ser soldado No había Imposible Yo estaba Esperando La edad De 18 años Para tener Una credencial E irme En esa etapa De 16 a 18 años Hay un montón De preguntas Porque buscamos Buscamos Una identidad Y allí Es donde nació La pregunta ¿Tara de acuerdo Dios En lo que yo Hago Y quiero hacer Esa pregunta Nació en mí Pero no se lo Pregunté a nadie Yo solo me preguntaba ¿Estará Dios Conmigo? ¿Estará contento Con lo que hago? ¿Con lo que voy a hacer? ¿Quiero ser soldado Del ejército mexicano? ¿Estará contento Dios? Él Desde su trono Bendito Desde acá Donde su espíritu Se pasea En la tierra Para estar listo Para apoyar A los que preguntan Y no tienen respuesta Él Mismo Bajó Él mismo Llegó Una noche Una semana Antes Escuchen esto Antes que yo Me fuera Al ejército Mexicano Una semana Antes llegó Para darme La primera Llamada Creo que De la edad De 15 16 17 Había preguntas Preguntas Sin respuesta Pero Dios Guardó La respuesta Porque Él sabía Que yo No podía Ser soldado Al menos Que yo Tuviera 18 Años Él Guardó La respuesta Y una Semana Antes Que yo Me fuera Para Tuxtla Donde Estaban Mis hermanos Ya como Soldado Del ejército Mexicano Entonces Me envió El primer Llamado Y en el Primer llamado Que me hizo Dios Siendo un Joven Que ni tenía Propósito Ni tenía Sueño Ni tenía Ni sabía Porque vivía Solo Las preguntas Eran Preguntas Sin respuesta Según yo Pero desde El corazón De Dios De la mente De Dios Tenía una Respuesta Preparada Para este Muchacho Y yo Recuerdo Que cuando Ya faltaba Una semana Para viajar A Tuxtla Vino El primer Llamado Y en sueño Me encontró Jesús Yo empecé A soñar Que la Segunda Venida De Jesús Lo vi Palpablemente Yo no estudiaba La Biblia Un católico No estudia La Biblia Muy pocos Nunca estudia La Biblia Nunca conocía La historia No sabía De Jesús Como iba a venir Pero en el sueño Lo vi Tal como Está escrito En la Biblia Así que cuando Vi Que el cielo Se abrió Jesús Venía La tierra Se movía Como borracho De un lado A otro Vi a todos Los de mi pueblo Corriendo Escondiéndose Unos gritaban Y mi propia familia Mire como Se escondía En medio De mi angustia Yo recuerdo Siendo un muchacho Solamente Sin tener Conocimiento Recuerdo Que llamé A toda mi familia Y le digo Vamos a orar Quien quita Que Dios Tenga misericordia Y nos perdone Y nos alcance Su gracia Comencé A llorar Vi todos Mis hermanos Mi papá Y mi mamá Y se pusieron De rodillas Pero el terror Era mucho Jesús Venía Era tremendo Movimiento Un ruido Que nunca jamás Había escuchado Un movimiento Todos Los que estaban Conmigo orando Se asustaron Se levantaron Se escondieron Y fui el único Que me quedé Me embroqué Al suelo A llorar Y yo dije Yo estoy perdido Porque nadie Me habló Del amor De Jesús Lloré Yo estaba llorando Y de repente Oí una voz Que me dijo Hijo Cuando me dijo Hijo Yo palpablemente Escuché Que no era La voz De mi padre Ni de mi madre Era una voz Extraña Era una voz Suave Era una voz Dulce Y me dijo Mira Mírame Y yo así Entré Acostado Levanté El rostro Para ver Y le vi Su pie Y le vi Su manto Largo Blanco Entonces me atreví A mirarlo Pero ahí Donde estaba Tirado Levanté Solamente La cabeza Y de repente Vi un hombre Y le pude ver Hasta aquí Su mano Grande Y me extendió Así Hijo No llores Tienes Una oportunidad Así me señaló Tienes Tienes Una oportunidad No me dijo Dos Chicos Desde los 17 Años Para 18 Fue el primer Llamado Que Dios Me hizo No tenía Propósito Mi vida Estaba vacía No había sentido Para vivir En este mundo Sin embargo Dios Bajo Para decirme No llores Tienes Una oportunidad Por eso Queridos Jóvenes Hoy Te digo A ti La grandeza De un hombre Una señorita No se mide Por la cantidad De éxito Que acumula Durante su vida Sino Por su capacidad De sobreponerse Al fracaso Yo sentía Que era un chico Fracasado Yo sentía Que Que mi vida No estaba bien Yo me preguntaba Será que Dios Está de acuerdo Con lo que hago Te has preguntado Alguna vez Como joven Si es correcto Lo que haces Cuando te paras Allá en la esquina Y esperas Una muchacha En la oscuridad Y estás agasajándolo Que es Le has preguntado A Dios Que es correcto Cuando estás Con los amigos Allá Donde nadie Te ve Cuando estás Con tus compañeras Pensando Y haciendo Cuando estás Con el celular Que es Lo que está Tiene propósito Tiene sentido Le has preguntado A Dios Que todo Lo que haces Lo que piensas Y lo que quisiera Hacer en la vida Le has preguntado A Él Si es Su voluntad Si está bien Lo que estás Haciendo Yo recuerdo Que mi madre Llegó Y me empezó A mover Porque realmente Yo estaba llorando Lo único Que el sueño Terminó Es que Me dijo Levántate Hijo Tienes una oportunidad Me extendió Su mano Y yo Yo sentí Que le di Mi mano Y me lo Abrazó Todo Hasta acá La muñeca Porque tenía Una mano Grande Y cuando Él Me abrazó La mano Automáticamente Yo dejé De llorar No estaba Llorando Cambió Mi rostro Estaba de pie Frente a Él Mi mamá Me levantó Hijo ¿Por qué estás Llorando? Y yo Solo Me envolví Y no me agarraba El sueño Empecé a pensar ¿Qué quieres Señor Conmigo? ¿Qué quieres? Ese texto Joven Acuérdate Tu juventud Llenó Mi corazón Fui a la Biblia Comencé A estudiar Alguien Me dijo Estudia Eclesiastes 12 Es para ti Comencé A estudiar A escondidas De mi padre Cuando mi padre Se dio cuenta Que yo estaba Estudiando La Biblia Empezaron Los regaños Empezaron Las pruebas Un día Jesús llegó Y tocó Mi corazón Y entonces Empecé a sentir Deseos De estudiar De conocer Más a Jesús Saqué Esta idea Loca De ser Un soldado Del ejército Mexicano Cuando mi padre Lo supo Me dijo Así Estás loco Mira tus hermanos Tienen linda familia Mira tus hermanos Tienen dinero Tienen casa Tienen seguro De vida ¿A poco No tienes espejo Para ver? ¿Te vas a quedar Del tonto? Mis ojos Se llenaban De lágrimas Porque era Un joven Buscaba Propósito De la vida Buscaba Salir Del mundo Donde yo Estaba viviendo Y la Biblia Por otro lado Me decía Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes Que vengan Los días Más Pesados Y en ellos Ya no logres Hacer Lo que puedes Hacer ahora Este texto Fue uno de mis textos Favoritos Lo apliqué En mi vida Un día Le dije a mi padre Papi Porque yo dependía De papá Donde él me mandaba Tenía que trabajar Trabajaba De lunes A sábado Y cuando yo Empecé a estudiar La Biblia Me empezó a dar Clases Un hermano Llegué nada más Donde Hablo del bautismo Hasta ahí Ya no quiero Yo quiero bautizarme Quiero bautizarme Y sentía Que el Espíritu Santo Me envolvía Mi corazón No quería otra cosa Quería bautizarme Y el hermano Me dice Tienes que hablar A tus padres Era el único Hijo Que trabajaba Para ellos Los dos viejitos Tenía una Mi hermana Soltera Allí Y yo era el que Te a Jesús Como mi salvador El desafío Comenzó Ahora Cuando yo quería Ir a la iglesia Mi padre Con mi madre Se unieron Y dice Vamos a apretarle La tuerca Y me apretaron Muy duro Los dos Una mañana Me dijeron El día Que vayas En esa iglesia Allá consigues Tu padre Y tu madre Pero un hijo De esa clase No necesitamos Aquí Yo era el muchacho Que trabajaba Para ellos Dieciocho años Se cumplieron allí En medio De mi sufrimiento Corrí unos meses Y me llené De valor Una mañana Papá Quiero que lo sepas Mamita Me voy a bautizar Yo amo mucho A mis padres Amo mucho Los respeto mucho Y los tomé En cuenta Aún teniendo Dieciocho años Y ellos Me dijeron Jamás Te vamos a aceptar Siendo adventista Ustedes no se imaginan Lo que me dijeron Mentiroso Come agrio Sabáticos Y me dijeron Una lista Lloraba mis ojos Pero cada día Me esforzaba Oraba entre los montes Oraba en la casa Oraba en el trabajo Oraba donde iba Aprendí a tener Una vida De constante Comunión Con el Señor Sentí que el cielo Bajó Y me abrazó Bien fuerte Cada cosita Cada cosita que yo tenía Lo dedicaba Para el Señor Un día Compré una música En ese tiempo Eran de cassette Los modulares Lo dediqué Para el servicio Para la música Cristiana Y un día Mi papá Lo encuentro Tomando Trago Echando canción Con otros amigos Con ellos No peleé Con ellos Me fui a llorar Abajo de un mangal Ahí me tiré Me revolqué En el suelo Dios mío Que pecado Está cometiendo Mi papá Pero mi papá Para él Era alegría Un día Una mañana Le dije Papá Quiero que lo sepan Me voy a bautizar Si te atreves Te vas de la casa Y yo pensaba Que mis padres Estaban jugando Así lo creí Que mis padres Estaban jugando Llegó la campaña Llegó el bautismo Y yo con corazón Alegre Lleno de lágrimas En mis ojos Acepté a Jesús Como mi salvador Cuando mi hermano El mayor de todos Que no fue en el ejército El mayor Que no le gustó Estudio El mayor de todos Escuchó que yo Me iba a bautizar Me dice Domi Y es cierto Que te vas a bautizar Si Me voy a bautizar Oye pero No, no, no importa Lo que digan Papá y mamá No importa Si me tienen que correr Me voy de la casa Pero necesito Necesito bautizar Yo quería Que mi vida Tuviera propósito Y recuerdo Que mi hermano Me quedó viendo Y empezó a llorar Sus ojos Y le dice Le digo yo Que esperas Ven conmigo Y nos bautizamos Y me dice Él déjame pensar Porque le voy a hablar Voy a hablar con mi esposa Y él fue a hablar con su esposa Y dijeron Es ahora Y fueron las primeras almas Que llevé a los pies de Cristo Mi hermano Y mi cuñada Ustedes no se imaginan La alegría que yo sentí Ya me sentí más con valor Con fuerza Porque mi hermano Me siguió Como dijera Natanael Ven y ve Ven Nos bautizamos Y veamos Quien es Dios Nos bautizamos Junto con mi hermano Y mi cuñada Y otros más Pero al regresar a casa Y a los dos patrones Mi papá y mi mamá Ya estaban listos En lo que me iban a decir Cuando oyeron Que llegó la camioneta Donde vinieron Todas las personas Que se habían bautizado Me vieron bajar Y ellos En la puerta Me estaban esperando Esos señores De la otra generación La generación De nuestros padres Eran de ley No es como nosotros Ahorita que una cosa decimos Y luego lo cambiamos No Eran de ley Si el un día Me dijo Te vas Ellos me estaban esperando Cuando regresé Del bautismo Te bautizaste siempre Si Si me bauticé Papá Ok Yo y tu mamá Hemos acordado Que un adventista Aquí en la casa Nos da vergüenza Tenerlo Así que Te nos vas Ustedes no se imaginan El dolor El dolor que sintió Mi corazón Yo entré al cuarto Solo me dieron permiso Para entrar al cuarto A sacar las dos muditas De ropa Y una maletita Que tenía Era toda mi fortuna Me puse Me puse de rodilla En el cuarto Y comencé a llorar Quería hablar con mi Dios No pude Se llenó de lágrimas Mis ojos Y aquí mi garganta Se hizo un nudo Lloré un buen rato Y después de llorar Le pregunté A Dios Señor Acaso Este es El camino Al cual Me has llamado Mi Dios Guardó silencio En ese momento No me quiso Responder Porque Él tenía Propósito Para mí Las preguntas Que yo había Había hecho En el momento No fueron Respondidas Porque Él Tenía Un propósito Mejor Para mí Salí Cuando yo salí Llorando De casa Yo quería Escuchar La voz De por lo menos De mi madre Que me dijera Hijito No te vayas Tú eres El único Que trabajas Para nosotros No te vayas Hijito Yo quería Escucharlo No lo escuché Lárgate Nos pones En vergüenza Tú eres El primero Que nos haces Nos das Vergüenza En la familia Sánchez Tú eres La vergüenza De la familia Lárgate No te queremos 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 En ese momento ¿Qué haces tú? Cuando estás pasando Momentos difíciles Cuando la tormenta Llega en tu vida ¿Qué haces en ese momento Joven? Yo hice un acto Muy bonito Que no lo voy a olvidar Jamás Me puse a pensar Mis viejitos ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a vivir? Si yo soy El que trabajo Para ellos Entonces Recuerdo que pasé En la tienda Y pasé A comprar cosas Le dije Mi hermana Hermanita Yo me voy Me voy a Tuxla Quiero que sepas Mis papás Me corrieron Mi hermana Comenzó a llorar No te vayas Hijo Vente para acá No Mis padres No me quieren ver Pero sabes Hermanita Nomás le dices A mi papi O a mi mami Que les dejé Comprado sus cosas Para que no les vaya A hacer falta Y que cuando ya No tengan que comer Que me hablen Porque yo voy a trabajar Todavía para ellos Saben muchachos Esa fue la primera Arma poderosa Que le clavó Como un puñal El corazón De mi madre Cuando mi hermana Bajó a decirle eso Dice que mi madre Comenzó a llorar Porque como era posible Que ella O ellos Me habían corrido De casa Por bautizarme Por aceptar a Jesús Como mi salvador Y ellos Me habían corrido Y yo Mi venganza Era hacerles bien Esa misma noche Mi madre Tuvo un sueño Ella me contó Después Que dice Que vio a un hombre De vestidura blanca Y que le vino A hacer una pregunta Una Y le dijo Hija ¿Por qué Estás haciendo Con tu hijo Lo que estás haciendo? Solo una pregunta Le hizo Mi mamá Entendió Que lo que estaba Haciendo conmigo Era injusto Entonces pidió Por favor Que me llamaran A Tuxtla Yo ya estaba En Tuxtla Yo recuerdo Que donde yo dormía Mis noches Eran tristes Me acordaba De mi viejo padre De aquellos Lindos Desayunos Que mi madre Me hacía Lejos de casa Lloraba Mucho Yo nunca Había salido Nunca Ni siquiera Para ir a trabajar Nunca Estaba tan Acostumbrado Estar en casa Hoy en día Los muchachos Un regaño Nada más Que le dan 13, 14 años Ya no vuelven A la casa Yo estaba Tan acostumbrado Con mis viejos Que lloraba Lejos Pero mi hermano Me dice Oye Domi Mamá está llorando Mucho Y pidió Que regreses En serio Si Regrésate Si en caso Te animas Para ser soldado Del ejército Quédate de una vez Y mi mente Decía no Yo no quiero Ser soldado Del ejército Oye pero Porque no te quedas No es que yo No quiero No le conté A mi hermano Porque también Era católico No le conté Porque yo había Ido Llorando Y sufriendo Pero él Lo supo Por Por el enlace Que tenía Con mi madre Y me dice Viejo Si has tomado Alguna decisión Regrésate Y si te llegas A animar Aquí te espero Porque el ejército Mexicano También te está Esperando Sonaba bien Yo ya estaba En Tuxtla Pero yo hice Pero yo hice Una promesa Con Dios Señor Donde quiera Que yo vaya Los diez mandamientos Lo tendré En mi corazón Y en mi mente Los diez mandamientos Es la muralla Es la protección Que va a ser De aquí en adelante El resto De mi vida ¿Cuántos dicen Amén? Los diez mandamientos Ha sido una muralla En tu vida Algunos Los diez mandamientos Lo tienen Como carga Ay otra vez El sábado Como carga Yo Desde los 18 años Aprendí Que los mandamientos De Dios Es el que me protege Para que no Este en la cárcel Es el que me protege Para que no Cometa Locuras Allá afuera Es el que me hace Ir por las calles Libre Paso en medio De las autoridades De los policías Y no me hacen nada No me detienen Porque los diez mandamientos Quedó grabado En mi mente Y en mi corazón Mi vida Comenzó A tener propósito Cuando encontré A Jesús A través de su palabra Mi vida Comenzó a ser Todo un joven 18 años De aquí un año Yo cumplo 50 años Y bien muchacho El jovencito ¿Verdad? 50 años Joven Yo me sigo Sintiendo joven Cuando estoy con ustedes ¿Saben por qué? Porque mi vida De joven Tuvo sentido Con Cristo Jesús Si tú ahora Que eres joven No aprovechas Uno A gastar Tu tiempo A gastar Tus dones A gastar Tus talentos A gastar Esa juventud Que puedes subir Bajar Predicar Cantar Todo No lo usas ahora Mañana Va a ser Demasiado tarde Desde 18 años Entendí Que mi vida Tiene propósito Solo Con Jesús Por eso Un día Josué Le dijo así O más bien Moisés Con unas palabras Tan dulce Le dijo así A Josué Josué 1.8 Me gustaría leerlo Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Amén Mira que te mando Joven Que te esfuerces Que seas valiente No temas No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas En todo lo que Vayas a hacer Dios Estará contigo Dios quiere Dios quiere Ayudarte Ayudarte Dios quiere Librarte Dios quiere Llevarte De triunfo En triunfo Por eso Esta noche Te voy a decir Algo Tienes problema En casa Con tus padres No te rindas Tus padres Se divorciaron No te rindas Te sientes solo E incomprendido No te rindas Se burlan Tus parientes Y amigo No claudiques La vida Ha sido Muy injusta Contigo Desafía Tus límites Y dime Quien no ha Sufrido En este mundo Dime Si sobrevivir Es fácil Dime Si este mundo Es un lugar De perfecta Y ausencia Del dolor No Créeme La vida No es nada Sencilla No es nada Fácil Pero aquel Joven Aquella señorita Que pone a Dios En primer lugar En su vida No se va a arrepentir A mi Me fue bien Y a lo largo De este De estas 24 horas Del día del Señor Les voy a compartir Alguna experiencia Por ejemplo Como me fue en el noviazgo Como me Como me está yendo En el matrimonio Y les voy a Contar De lo que Cristo Ha hecho conmigo Pero de todo Lo que ha pasado Los 28 años De servicio De toda ella Dios Me ha Librado Y si lo ha hecho Conmigo Lo puede hacer Contigo Pero una cosa Si Te voy a decir Si tú No cumples Si tú No perseveras Si tú No permaneces Puede ser Un joven Guapo Guapa Puede ser Un joven Con bastantes Privilegios Pero hay una cosa Que no se Va a llenar El fondo Del corazón No se llena Con un plato De comida El fondo Del corazón Para ser feliz Y disfrutar Esta vida No se llena Con tener Una mujer No se llena Con tener Dinero No se llena Con tener Fama No se llena Con tener Una elegante Iglesia No se llena Con tener Una elegante Casa No se llena Con nada Al menos Que Jesús Este ahí Contigo En el fondo De tu corazón Por eso Esta noche Querido joven Yo quiero desafiarte Tu vida Tiene propósito Pero tienes Que darle Tú El sentido Que necesita Que espera Dios Para que Tú puedas Tener sentido Quiero orar Esta noche Por algunos Jóvenes Que han Escuchado Esta noche Que Dios Es capaz De cumplir Su promesa Dios lo va A cumplir Contigo Como lo hizo Conmigo Y cuando Yo veo El futuro Me acuerdo De como Dios Me ha guiado En el pasado Y lo va a hacer En el futuro Yo tengo fe Que Cristo Va a venir Pronto Y que Él me va A llevar Con mi familia Para gozar Por toda La eternidad Habrá joven Que quiere Que su vida Que su vida Tenga sentido Programa Jamás Jamás nadie Es feliz Haciendo lo que Haciendo lo que hace Un joven Con propósito Es el que lleva Orar No importa Desde que iglesia Vienes Yo quiero Orar por ti Para que Dios Le dé sentido A tu vida Quiero orar Habrá alguien Que quiera ponerse de pie Yo creo Yo creo que si Me entendieron Si estoy hablando Con jóvenes De la iglesia No visitas Porque este es Un programa Para jóvenes Dios te bendiga Hija Habrá otro joven Que quiere ponerse De pie Hay noches Que no sabes Ni quien eres Pero esta noche Estás aquí Y esta noche Has escuchado Que la vida Tiene sentido Cuando le entregas A Jesús Vamos a orar Esta noche Querido Dios Muchas gracias Por darme El grato Privilegio De contarle A nuestros jóvenes De aquí De San Pedro Lo que tú Has hecho conmigo No fue fácil Cuando tenía La edad De 18 años Tuviste mi sufrimiento Yo apenas Pude contar Una migaja De la grande Historia Que sufri Pero tú Pero tú fuiste Testigo Señor Que mi corazón Gritaba En el fondo De mi corazón Quería algo Pero yo no sabía Que era Lo descubrí Cuando llegaste Tú Lo descubrí Cuando me encontraste Lo descubrí Cuando me perdonaste Lo descubrí Cuando tú Por amor Hiciste lo que hiciste Cuando yo supe Señor Jesús Que tú habías pagado Mi deuda Yo dije No es justo Seguir viviendo Así Si ya hubo Alguien que nos amó Cuando nosotros Deberíamos amarlo Primero Si ya hubo Alguien que nos buscó Cuando nosotros Deberíamos buscarlo Si ya hubo Alguien que nos perdonó Entonces Entendí Que el único Que merecía honra Y gloria Que necesitaba Abrir la puerta Del corazón Era A Jesús Gracias por encontrarme En esa edad De 18 años Si el tiempo Volviera a regresar Señor Y volviera yo A tener Esa edad Con todo mi corazón Digo esta noche Señor Volvería A elegir A Jesús Porque Tú eres el único Que llenaste El vacío De mi corazón Tú eres el único Que le diste Sentido Mi vida Gracias Por darme Tantas bendiciones Mi familia Mi hijito Mis padres Gracias Señor Señor por amarnos Por amarnos tanto Por eso esta noche Quiero Quiero En tu amada Aguerrida Transformale su mente Y su corazón Para que su tiempo Su talento Y su ser entero Lo dediquen Para honra Y gloria De tu nombre Te lo robamos Te lo suplicamos En Jesús Amén Que Dios Les bendiga Bueno si Cuanto agradecemos A nuestro hermano Que expuso La palabra De Dios En estas horas De la noche Amén hermanos Espero que Para el día De mañana Nos siga Compartiendo La palabra De nuestro Dios No se muevan De sus lugares Mucha tóxica Hermanos Porque hay Algunas indicaciones Número uno Para el día De mañana A las 8 de la mañana Tashlik El ejercicio De canto ¿Verdad? Así que Mucha paz Faltar Y Som chatal Para que En el día Tan sagrado Que es el día Sábado Día de adoración Así que Venga temprano Mañana Número dos Así que hermanos El departamento Juvenil Han hecho Todo el esfuerzo Esta noche De verdad Vamos a orar Después de la oración Entonces Atender con calma Arroz con leche ¿Verdad? Así que Listo Yúnic Así que Vamos a orar En estas horas Orar Para despedir Este lugar Y orar Por el alimento De esta noche Vamos a orar Puesto de la oración